Hola mi gente, bienvenidos a nuestro podcast Los Escandalosos De este ladito tenemos a Yayi, la bella y hermosa Yayi, Brianny, Ángel, Nata, Laura y yo Señores miren, lo vamos a poner claro porque hay que hablar claro Este es el primer podcast que tenemos, esta es la primera vez que nos sentamos ante cámaras, ante micrófonos Donde personas nos van a ver, nos van a juzgar, nos van a criticar, van a hablar de nosotros, pero eso no importa Aquí venimos a fluir, a que ustedes se curen con nosotros, a que ustedes se sientan felices Nosotros vamos a hacer el momento de desconexión de ustedes Cuando ustedes estén abrumados, que no sepan qué hacer, que tengan aburrido en la casa Miren, vamos a aprender, vamos a ver a los escandalosos, a ver qué es lo que cuentan el día de hoy Esa es la meta de nosotros Esto es para curarse señores, chillin, muchacha ¿Qué es lo que? Pero díganse algo Nata, te notas como muy callado Porque fluye manito Ellos están como Tú no eres el que prende Villa Agrícola Demuéstralo ¿Qué es lo que tú prendes? Villa Agrícola Ya tú sabes Y la yella y la humina y Villacom Y yo, bueno, no te puedo decir La fe No, fe no La fe mueve montaña, amor Tú sabes Si tuviera fe como un granito de mostaza Laura, cuéntanos un poco de tu jangueo de anoche Que te vieron los videos ahí No, no Yo voy a hablar de esto de aquí De lo que tenemos aquí hoy en día Yo no voy a hablar de esto Señores, venga, que haya pensando Que ya casi se aproxima ¿Qué te vas a hacer para el 14 de febrero? Porque yo estoy más seca que No eres sola, amor Estamos en la misma Todito Yo creo que estamos en la misma La yella y no No, yo no La yella y tiene lo suyo Yo sí me alegro de eso Eso sí está bien No por mucho No, yo Tú sabes Tirarme las historias Y las fotos de la gente Y por qué no por mucho En amor en Instagram Y ya Claro, porque no hay maná ¿Y qué uno va a hacer? Una peliculita Igual No, ¿qué película? Yo quiero irme como para Punta Cana Ay, me sube No, para la terrenada Dejar la mente Porque si uno no tiene a nadie Uno tiene que así se acompañe a uno mismo Porque es lo importante Quererse uno Señores, quieran Amor propio Eso es lo más importante Si usted se quiere Les voy a dar un consejo No viene al caso Pero les voy a dar un consejo Ok, more Para que ustedes De verdad Mira, llévense de mí Ya, no estoy relajando De verdad Eso es algo que yo empecé A implementar hace poco En mi vida Y después de que De que lo puse en práctica Como que Como que me fue mejor Me está yendo bien ¿Qué yo digo? Hay personas Hay momentos Hay lo que sea Que llegan a nuestra vida ¿Verdad? Uno lo que tiene que hacer Es aprovechar el momento O sea, hay gente que En plan relaciones Hablan de relaciones Dicen No, porque ¿Por qué fulano y tú terminaron? Que es un caso que me pasa Porque es reciente Ustedes saben Ustedes saben Me quedan muchas veces Me dicen Dicen que no Porque señores Todo se acaba Todo se acaba Todos los momentos felices Se acaban Las relaciones se acaban Entonces ustedes Lo que tienen que mentalizarse Y decir Coño Ups Ay, no me digan eso Que yo estoy pila de enamorada Ahora mismo Yo estoy como Flotando ahora mismo No, pero por eso mismo O sea Tú tienes Volando de arriba Tocando la nube Tienes que aprovechar Ese sentimiento Eso que sientes Eso que quieres Tus momentos felices Para que cuando se acabe Tú no digas No disfrute Yo quería Yo quería hacer Yo quería hacer Más cosas Con esa persona O lo que sea Disfruten el momento Háganse de cuenta Que todo va a acabar Si ustedes están comiendo Una paleta Ustedes saben Que se va a acabar Disfrútenla Hay que irse el momento Para que no se vaya Olvídense de la gente Dicen ¿Por qué tú te comes Esa paleta así Con tanto gusto? Es mía La compré yo Y la estoy disfrutando La paleta Mentalícense Y tomen eso de consejo Tú no hablas amor Dite algo No, ya yo me expresé ¿Qué opinan de eso? Yo estoy de acuerdo En verdad O sea Uno no puede Empezar ¿Cómo explico? Como que hay que disfrutar El momento Porque a veces La gente se cohibe De hacer cosas Pensando en el futuro A veces hay que disfrutar El momento Eso mismo Pero ellos no hagan caso O sea Apéchense como yo Así y ya Y después sufran Y después sanan Ya Pero eso No que no se lleven Porque eso es lo que yo Estoy diciendo Ah, perdónenme Llévese de Laura Que disfruten el momento Disfruten loquillas Disfruten todo El llorar El sufrir El frenar Y así de repente Estoy aquí Ya llegué Si no saliste Problema En verdad Tengo otro primer capítulo Y todo Pero yo voy a hablar Con el jefe Que gracias a mi padre Porque él debería tener Un amaretto Aquí una cosita Para uno Para uno Dígate yo Me están diciendo Ay no Perdónenme Es mentira Aquí se ve agua Y jugo de manzana Exacto Refresco de uva Y merengue Es mentira Señores Nosotros no somos alcohólicos Y no tomamos bebida alcohólica Escúrsenme No hagan eso en sus casas Que ustedes saben Que esto es algo Tranquilos De la juventud Nosotros que tenemos Que estamos enfocados En estudiar Y toda esa cosa Así mismo Así mismo El alcohol Es perjudicial Para la salud ¿Cuál? 144 Esa misma ¿Cuál? 42 ¿Cuál? 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 Que yo por no llevarme De esa ley Me está yendo muy mal En la vida Estoy bien Por lo que sea Wow Ay noche yo me di un humor Pues tú te tenías Hablar de eso Me traña Ay me traña No Que no puede Desarrolla Voyando Que tenemos que Influenciarle cosas positivas No manita Porque ya yo soy mayor de edad Son 21 Que yo tengo Claro No señores Pero de verdad Noche Güey yo nunca había bebido En una casa Para que ustedes vean Que no estoy de calle No estoy de salir No estoy de discoteca Ayer yo me fui Para casa de mi mejor amiga Y en casa de mi mejor amiga Llevé La mitad de un De un buchara No lo bebimos En tranquilidad Y porque Él se llevó la mano a la cabeza En paz mental Es que no puede hablar De bebida alcohlica señores Ella estaba viendo jugo mo Con un par de picaderas Amor y queso Y galletitas No Era pan con salami Te tiene que hablar en código Era pan con salami El jugo como que la puso Mediá loca Tú sabes Hasta hablar con un perro Se puso El caso es Para resumir el cuento Que yo haga reporta de Chitosa Estaba subiendo de qué video A Close Randy Que yo loca Yo subí uno normal Lo vieron dos mil gente Qué despuesta Ustedes supieron Cómo yo acabo de quedar Ante la sociedad Quedó expuesta Expuesta Señores cuenten algo de su vida Qué es lo que Cómo iniciaron sus amistades Oye yo no con escanea No porque Sí nosotros somos Claro pero Nos preguntan siempre Que si somos hermanas O sea sí Pero no porque realmente Ya mi tía Yo soy su sobrina Pero no llamo como hermana No criamos juntas Exacto A Natalia lo conocí Por la Yayi A la Yayi fue algo Tú sabes Casual espontáneo Y Ángel es un hermanito Del colegio Su hermano No su novio Exacto Que le quede claro No es novio mío No somos nada Sí porque nada más Suben los videitos Cuando van a grabar La discoteca Ellos son novios Que si yo que No somos novios Dice que mira cómo Se ponen para Porque lo fueron a grabar Oh Quisiera él De este bombo Oye cómo es Porque yo tampoco quiero No te puede ser bombo No Ni que quisiera él Nata Pero tú estás como que Muy callado Corazón de Andullo Tú sabes que Empara tú No sea sincera Pero voy a hacer una pregunta Cómo una gente Que prende Villa Agrícola Puede estar así Exacto Porque Villa Agrícola No Porque tú te metes En Colombia Señores Ese niño Ese niño tiene un tweet Señores sígalo Lin Nata Lin Nata El fashion blogger No 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 De verdad Ese niño Miren Quien lo ve así Él es muy tímido Él es muy calladito Pero cuando coge confianza Con saldo trago Como De jugo De jugo Y de refresco Como siento Como todos Y ya Normal Ayer Mañana Pasado Más tarde Señores Estábamos hablando Del 14 de febrero Ah sí Entonces yo quiero preguntarle A Yayi Que ella va a ser el 14 de febrero Ya que es la única Que está comprometida No yo no sé Que está comprometida ¿Eh? Comprometida Con la vida Ella dijo como que lleva palomina No pues Ya tú sabes Oye que es el 14 de febrero Palomina No lleva para Blue Mall Exacto Ustedes saben A pasarle un tiempo de calidad Así Está bien Hablando Hablando de eso ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Después de esa El mejor regalo de ustedes ¿Cuál ha sido? Nada Yo te puedo decir uno ¿Eh? Yo te puedo decir uno Mira esto como que se acabó Estamos como tarde ¿De quién? ¿Un regalo pero de quién? No de una amiga De una amiga que está aquí ¿Cuál? Le regalaron 30 doritos Y no 30 doritos En una funda negra Ay no 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 digan eso señores Dije que se burlaron ustedes Dije que se burlaron ustedes Le llegaron como Santa Claus Cuando llegan con el saco colorado No porque a ella le gustan los doritos Dios no digan eso Él pensaba que ese era un buen regalo Pero a mí me gustan mis doritos negros Eso es para que la gente vea que yo soy No tan sencilla Pero tú sabes yo No lo que pasa es Se empalchó Ella le dijo a esa persona Que le gustaban los doritos negros Entonces esa persona se apareció Con una funda negra Y como con 40 doritos Esos son los pequeños detalles señores Que valen la pena en verdad Porque si tú le dices a una gente Que te guste una cosita Parece no con una no Con 30 Es para que no le pidan más ya Es un buen detalle Yo preferiría una ni yo vivir Pero una ni yo vivir No mentira Pero es un buen detalle Ustedes no pueden hablar Porque ustedes no le han dado nada A ti lo que te dien fue una pancarta A ti Pero que pancarta A ti Yo te dien una pancarta Toma A ti nada A ti bueno No te apures Que yo tiene mi mejor año Este es mi año De los regalos No te apures Y el mío también Ya que yo me parecabas Y a ti uno tenis no fue ¿Qué tenis? A mí no me han regalado nada Un rival han falsificado Mira pero Atenta a Chelsea No da vergüenza En verdad oye No maestra en verdad Si ya me voy a poner sedia Porque uno es joven Se supone que en esta edad Es que le llegan uno los regalitos Porque ya después de Vivo Tú sabes Me tengo una flora Una vez me la regalaron Maestra yo te regalé flora Y San Valentín también Pero está bonita Es mentira Me gustaron señores Me gustaron No me regalamos nunca Ella se puso a dar grito Ella no puede decir eso Porque él fue el único Que me regaló una flora Y mi mamá Mi mamá también Te amo mami Indira siempre nos hace A mi es la mejor señora Ella siempre tiene alguito Porque ya saben Que los tigres Que le caen atrás a uno Que no están de nothing Se lo mando a decir yo No están de nothing Porque no tienen como actitud Ni tienen nada Porque no tienen la intención De decir Mira O sea los tigres Ahora no quieren enamorar Ellos quieren ir allá Y ya Y punto Pero bueno señores Esto ha sido Una brevedad Un video breve Para que Vayan introduciéndose Con nosotros Vayan conociéndonos Para que vayan conociéndose Conociéndonos Perdón Familiarizándose Y nada Eh Esperen muchas cosas No solo nos verán Aquí Aquí ¿Eh? Comenten Ah sí sí Claro Comenten Comenten Den like Suscríbanse Porque vamos a venir Con muchas cosas Compartan Síganos Exacto En las redes sociales Se las vamos a dejar Ay Vamos tan rápido Tan rápido Señores Que nos están informando De producción Que vamos a regalar Cien dólares Un iPhone 15 Un iPhone 15 Un carro No no ya como que te está pasando Se está excediendo ya En fin Esto ha sido Todo por hoy Como dije Ese conocimiento Y vamos a venir Y sentarnos aquí Y hablar siempre No hay que ser dinámico Y ya Para el próximo traemos El escándalo de verdad Para que sepan Porque somos los Escándalosos Feliz Y Y Para que Más Gracias por ver el video.